El profesor hizo un par de cambios, nos supimos acoplar de la mejor manera y hoy se vio el resultado de eso. Yo creo que un poco la confianza durante estos días, hablamos, conversamos entre nosotros, nos dimos las cosas y yo creo que esa fue la clave del éxito.